La verdad que los clubes para mí son, es el eslabón fundamental en ese entretejido social que mencionabas vos, ¿no? Es el primer eslabón en donde en cada uno de los barrios, en el club, se encuentran los vecinos, las vecinas. El club significa para todos los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios muchísimo, se genera muchísima pasión, se construye comunidad, como decía hace un ratito. Realmente los clubes son el lugar donde los diferentes ciudadanos empiezan incluso a tomar responsabilidades, porque como todos sabemos en los clubes, a diferencia de las empresas, no hay propietarios, no hay dueños. Los dueños de los clubes son todos los socios, es el asociativismo, es el ayudarse de manera solidaria para cumplir objetivos, ¿no? Y siempre ver al club de alguna manera un poquito mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en este ciclo que hemos denominado Reflexiones sobre el Provenir de la Plata y en esta oportunidad, en este capítulo, vamos a hablar de un tema que es muy importante, como son los clubes, los clubes de nuestra ciudad, de nuestra región, como instituciones importantes de este entramado vital para el desarrollo de nuestra comunidad. Y para ello hemos invitado a un joven dirigente del club como es Marcelo Galan. ¿Cómo andás, Marcelo? Hola Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá compartiendo esta charla. Así es. Bueno, y Marcelo Galan, para nosotros acá en Radio Universidad, es alguien muy importante para conversar estos temas. Pero quiero hacer una breve reseña de él, a pesar de su joven edad, su vasta trayectoria, y lo que decía era comenzar por su etapa de deportista, como deportista de hockey, porque un poco el amor al club como espacio colectivo muchas veces se da en esas acciones comunitarias, o con otras personas que se dan en el ámbito de esa institución. Pero bueno, luego le tocó una gran responsabilidad y tomar la decisión personal de dedicarse a lo que es la dirigencia del club, en este caso del club universitario, donde él practicó el hockey sobre césped, y tuvo que asumir la responsabilidad de ser presidente en su momento del club universitario, en una etapa muy difícil, en una etapa donde el club, debido a gestiones anteriores, estaba en una situación económica complicada, está próximo a remates de instalaciones, y junto con otros jóvenes deportistas, acompañados por otros socios, pudieron sacar al flote al club, y hoy el club universitario está con una vitalidad muy importante. Hoy es actualmente secretario general del club universitario. Pero también dentro de su ámbito del club universitario La Plata, hoy preside la fundación del club universitario, que tiene la alta responsabilidad de gestionar y llevar adelante un proyecto como es el proyecto educativo del club universitario, que es su colegio. Pero también Marcelo Galán no se quedó en su ámbito del club, de su compromiso con su club, sino que vio más allá, y hoy fue uno de los fundadores, junto con otros dirigentes, de lo que se llama la Asociación de Observatorios de Clubes de La Plata, Berizo y Ensenada. O sea, sintéticamente vemos de ese deportista, de ese joven que se acercaba con su familia a disfrutar las instalaciones del club universitario, a dar los primeros pasos en el deporte, y en este recorrido a ser dirigente. Y en eso te quería consultar, Marcelo, ¿cómo te marcó toda esta trayectoria? Bueno, bien como vos relatabas recién, Luis, yo arranqué muy chiquito en el club. Obviamente, como vos decís, las familias se acercan al club. En principio, en su momento, el club universitario, para los platenses, realmente es un club de muchísima traición. La verdad que en otras épocas del club, porque los tiempos cambian, las sociedades cambian, bueno, era el club, digamos, donde todos íbamos a pasar el día, el verano, a las piletas, y bueno, a partir de ahí entraban las familias al club. Yo siempre cuento que, porque hay veces que pasa el tiempo y uno no lo recuerda, pero el club en su momento llegó a tener más socios, incluso, que estudiantes y que gimnasia, ¿no? En momentos difíciles de estudiantes y de gimnasia, que siempre están marcados por lo futbolístico, obviamente, universitario llegó a tener 18.000 socios, y en ese momento particular, más socios que estudiantes y que gimnasia. Bueno, obviamente, esa época dorada fue la que a mí me tocó muy chiquito, bueno, de alguna manera empezar a vivir el club, como deportista, la particularidad universitaria de tener muchísimos deportes, casi todos, digamos, menos el fútbol, entonces fui pasando por diferentes disciplinas, y bueno, ya a los seis años me decidí por hockey, y cuando siempre me preguntan por qué hockey, bueno, porque en definitiva ahí encontré mi grupo de amigos, digo, porque a esa edad, la verdad que todos los deportes son lindos, y eso marca lo que es el club, ¿no? En la vida de cualquier persona, la construcción de comunidad, la construcción de vínculos a partir del deporte. Así que la verdad que a mí me marcó para toda mi vida empezar a haber jugado al hockey a los seis años, y como vos decís, a los 18 me tocó debutar en la primera de club, a los 27 seré capitán de la primera de hockey del club, y a los 30, a los 30, sí, a los 30 en realidad, bueno, encontrarnos con esta situación que vos detallabas hace un ratito, de, bueno, una situación de medio de desguace. ¿Por qué decimos de desguace? Porque si bien la situación económica del club y financiera era de crisis total, bueno, nosotros ahí un poco la discusión que empezamos a dar como jóvenes deportistas, que no estábamos metidos en la vida institucional del club, un club también con mucha tradición, ¿no? Donde se disputaba mucho las comisiones directivas de universitario. Bueno, fue la primera vez que un grupo deportista nos organizamos, y dijimos, bueno, este club es nuestro, y lo defendemos nosotros, y lo que, de dónde surgimos fue de una grandísima asamblea, por ahí en un momento donde el club menos socios tenía en la historia, porque cuando nosotros asumimos teníamos 2.500. Bueno, fue una de las asambleas más numerosas, en donde nosotros decíamos que la salida a esta crisis que tenía el club no era vendiendo la sede, ¿no? El club tenía, nosotros siempre decíamos, deudas con los acreedores, y el patrimonio, digamos, que era lo nuestro y era lo más preciado que tiene cualquier institución, ¿no? La gente, los socios y las socias, y el patrimonio, lo que es el club. Así que, bueno, así fue que llegamos, y con 31 años me tocó ser el presidente más joven en la historia del club. A mí y a un grupo de socios, socias, que teníamos la particularidad que éramos todos muy jóvenes y todos deportistas en vigencia. A mí me tocó a los 31 años ser presidente, seguía siendo el capitán, después dejé de ser el capitán de la primera de hockey, pero seguí jugando en la primera del club 3 años más. Bueno, ya después dejé por una cuestión de responsabilidades, ¿no? De todo lo que llevaba el club, pero intentamos hasta todo lo que pudimos seguir estando inmersos en el día a día del club, porque ahí es donde, bueno, uno tiene el termómetro de estar en constante contacto con los socios y socias del club. Así es, bueno. Y, Marcelo, yo te quería consultar. En este ciclo hablamos sobre el porvenir de la plata. Y a veces uno ve las instituciones, en este caso los clubes, y ve su vitalidad. Y no se lo mira con esa observación nostálgica, melancólica, mirar el club, lo que fue. Porque, sino que hoy hay clubes en distintos barrios de la ciudad y dentro del mismo casco urbano, con una amplia actividad. Y me parece que ese presente es la piedra fundamental para plantearnos un futuro de la ciudad. Total, total. La verdad que los clubes, para mí, es el eslabón fundamental en ese entretejido social que mencionabas vos, ¿no? Es el primer eslabón en donde en cada uno de los barrios, en el club, se encuentran los vecinos, las vecinas. El club significa para todos los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios muchísimo, se genera muchísima pasión, se construye comunidad, como decía hace un ratito. Realmente los clubes son el lugar donde los diferentes ciudadanos empiezan incluso a tomar responsabilidades. Porque, como todos sabemos, en los clubes, a diferencia de las empresas, no hay propietarios, no hay dueños. Los dueños de los clubes son todos los socios, es el asociativismo, es el ayudarse de manera solidaria para cumplir objetivos, ¿no? Y siempre ver al club de alguna manera un poquito mejor. Adelantándome un poco a lo que por ahí vamos a tocar después del observatorio de clubes y la tarea que venimos llevando adelante, que es muy interesante, nosotros en unos primeros resultados que obtuvimos de un censo, que la verdad que estuvimos trabajando por más de un año y medio y recorriendo todos los clubes de la ciudad, ya llegamos a los primeros 100, nosotros estimamos que en la ciudad, y cuando digo la ciudad digo la región, y me corrijo, nosotros entendemos que la totalidad de los clubes y la problemática de los clubes y la incidencia de los clubes no es solo en la ciudad de La Plata, es en La Plata, es Berizo y Encerada, de hecho hasta comparten competencias. Los clubes básquet comparten la misma liga, lo mismo que volei, las ligas de fútbol infantil, la liga amateur platense, la verdad que lo tomamos en tu integralidad, como creemos que hay que tomar a la ciudad de La Plata como región, en conjunto con Berizo y Encerada. Y ahí te quería tirar un dato que refleja fielmente lo que vos decías. Más de la mitad de los clubes de la ciudad de La Plata, Berizo y Encerada, tienen más de 50 años de historia. ¿Verdad? Por eso lo que marca es que están muy metidos, muy arraigados en cada uno de los barrios, significan mucho para cada uno de los barrios. La gente de barrio se vuelca al club, no solo para practicar deporte, sino en los últimos tiempos también para ir a buscar ayuda, en donde muchas veces el Estado no llega por diversas decisiones. Entonces digo, también otro dato que a nosotros nos sorprendía es que más de la mitad también, o el 60%, bueno, están constituidos como merenderos o como comedores. Mirá. Entonces digo, ya no es solamente sacar al chico, a la chica, al pibe, a la piba de la calle, de la esquina, y llevarlo a la práctica deportiva con todo lo que ello significa dentro de un club, sino que también los clubes empezaron a cumplir un rol que, bueno, que no tenían otra que hacerse cargo, ¿no? Y de eso se trata, bueno, y digo, esa noble tarea que llevan los socios y socias, pero fundamentalmente a los dirigentes que circunstancialmente le toca estar al mando de los clubes, porque también las comisiones directivas, si bien están integradas por socios y socias, bueno, son ciudadanos que se hacen cargo y con muchísima responsabilidad llevan adelante el crecimiento de cada una de las instituciones. Así es, Sí, no, realmente, bueno, lo que vos planteás es importante, o sea, el ámbito de las instalaciones, el lugar del club donde se cobija la comunidad. Hoy lo vemos en una sociedad globalizada, una sociedad hiper consumista, una sociedad hiper individualista, y creo que hoy, más que nunca, tiene un rol súper importante en construcción de valores para una futura y un presente y una futura comunidad como es la región de la Plata Periche de Ensenada. Totalmente, Luis, totalmente, bien vos lo dijiste, recién a mí se me pasó, ¿no? En una sociedad que cada vez es más individualista, más competitiva, más voraz, más salvaje, más consumista, bueno, los clubes transmiten totalmente todo lo contrario, ¿no? Los clubes transmiten solidaridad, la competencia sana de los chicos en el deporte, el trabajo en equipo, el trabajar en conjunto con el que está al lado para lograr los objetivos conjuntos. Realmente, el club se ha transformado en una, bueno, en asociaciones realmente de un valor trascendental para los tiempos que corren, ¿no? Así que, la verdad que es muy importante el rol que cumplen en cada uno de los barrios. Y ahí te hago una consulta, en este rol que tiene estar mancomunado con el Estado, como dirigente social de clubes. ¿Vos cuál querés, cómo se tiene que dar ese vínculo? Digo, a partir de, un espacio físico como es el club, dirigente y socio comprometido con los valores del club y el Estado, porque muchas veces no es suficiente la voluntad de los socios, los dirigentes para llevar adelante los clubes, sino que el Estado cumple un rol importante en esto. Total, fundamental, fundamental. Y nosotros trabajamos, mirá, y ahí me das por ahí un poco el pie para por qué se creó el Observatorio de Clubes. Dale. La verdad es que tiene un fin concreto. Nosotros, surgió en la pandemia, en la pandemia nos empezamos a reunir un grupo de dirigentes conocidos de clubes de fútbol, de clubes de básquet, de clubes polideportivos como es Universitario, Banco Provincia, obviamente preocupados por esa situación de incertidumbre que nos tocó vivir a todos, pero un poco ahí lo que el planteo, un poco mío y de otros dirigentes fue, bueno, no nos quedemos solamente en el reclamo, veamos de qué manera podemos aportar. Así fue que surgió el Observatorio de Clubes, porque lo que nosotros decimos es, muchas veces el Estado llega, llega con políticas públicas, a veces mejores, otras veces menos, a veces nulas, nosotros, nos ha tocado vivir y esto yo realmente también lo quiero destacar y en primera persona, cuatro años donde los clubes hemos sufrido muchísimo, realmente los cuatro años del gobierno de Macri y del gobierno de Cambiemos fueron muy duros, el ajuste a nivel económico, a nivel país, a los clubes nos golpeó de una manera salvaje, salvaje realmente. No olvidemos, disculpame Marcelo, que te lo diga, lo que sufrieron los clubes con los tarifazos en los servicios de luz y gas, que son consumidores elevados por sus instalaciones para brindar los servicios a sus deportistas y socios. Así es, así es, el tarifazo fue tremendo, creo que ese es el emblema de lo que vivimos los clubes los cuatro años que nos tocó transitar en el gobierno anterior y puntualmente nosotros lo que planteamos es lo que queremos aportar es a políticas públicas que hoy existen y las festejamos en el caso de los clubes en obra, del programa de fortalecimiento institucional, realmente, bueno, la creación de un ministerio de deporte que no existía, ¿no? son puntos que hay que resaltar y claramente hay un Estado que quiere intervenir, quiere ayudar y ve el rol de los clubes como fundamental para la sociedad. Y nosotros lo que dijimos como dirigentes es, bueno, ¿de qué manera podemos aportar? Y ahí lo que dijimos es, si nosotros logramos generar un buen diagnóstico, podemos, poniéndolo, obviamente, a disposición tanto de los diferentes estamentos del Estado, municipal, provincial, nacional, poder lograr políticas públicas eficientes, ¿no? Y ahí es, por eso es que nos llamamos a una de las grandes, o uno de los grandes ejes, grandes tareas que tuvo el Observatorio de Clubes, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, fue la realización de este gran censo, que realmente es muy complejo, que nosotros hace unas, un mes aproximadamente hicimos la presentación de lo que fueron los primeros 100 clubes censados, nosotros creemos que eso fue un muestreo significativo, no solo por la cantidad, sino porque nos encargamos de que sean de absolutamente, por lo menos, un club de todos los barrios de la ciudad, de Berizo y de Ensenada, y realmente, bueno, nos arroja un, digamos, información con base estadística, ¿no? A partir de eso, bueno, nos arroja estos resultados que recién compartí algunos con vos, ¿no? La inserción de los clubes y la pertenencia que tienen los barrios con los clubes, el tema, por ejemplo, de la accesibilidad, la grandísima mayoría, te podría decir, más del 80% de los clubes no son accesibles a las personas con discapacidad, y no porque quieran, sino, por ejemplo, porque tienen un montón de otras prioridades que tampoco pueden abastecer, que son de infraestructura básica, por ejemplo, baños, vestuarios, iluminarias, para poder practicar los deportes que por lo general se practican después de las 6 de la tarde cuando los chicos salen del colegio, ¿no? Entonces, digo, nos dejaron un montón de datos que nosotros, nuestra idea cuando terminemos de censar todos los clubes de La Plata, Benicio y Ensenada es ponerlos a disposición del que sea, ¿no? Colgarlos en una página, vendrá una etapa posterior luego de terminar el censo de, en conjunto con la Facultad de Humanidades para que nos aporte los profesionales, sociólogos, sociólogas que nos puedan ayudar a interpretar toda esa cantidad de datos que nosotros vamos a terminar de recabar con toda la totalidad de los clubes de la región y después vendrá la tercer pata de este censo en conjunto con la universidad que será con la Facultad de Informática, entiendo, donde nosotros podamos digitalizar y colgar eso a disposición de toda la ciudadanía, digamos, de toda la ciudadanía platense, de Ensenada y de Berizo para que con esos datos puedan ser utilizados para tratar de generar mejores políticas públicas, ni más ni menos. Bueno, me parece que es más que importante y es valioso el marco que le dieron territorial de La Plata, Berizo y Ensenada porque a veces en nuestra comunidad tenemos una división política por municipio y que está La Plata, Berizo y Ensenada y bien lo decías vos al comienzo la relación de los clubes supera esa división sino que a una voluntad para un desarrollo regional de todas las comunidades. Totalmente, Dolman. Esa es la visión, digo, nosotros la planteamos en términos de nuestro objeto desde el observatorio y como dirigentes sociales de clubes que son específicamente los clubes deportivos, después la idea es seguir ampliándolo a las instituciones más culturales, bueno, pero en definitiva en principio dijimos arranquemos por los clubes deportivos, pero digo, esto se traduce también en términos de crecimiento de la ciudad, ¿no? La ciudad tiene que ser pensada, la ciudad de La Plata tiene que ser pensada en términos regionales en conjunto con Berizo y Ensenada, no hay otra posibilidad desde mi punto de vista. Está bien, está bien. Y los clubes en sus orígenes, vos decías hay clubes que tienen más de 50 años, alrededor de que los clubes se formaron los barrios, las comunidades, y hoy vemos un proceso, la ciudad, el partido de La Plata, antiguamente la mayoría de la población estaba dentro del casco urbano y había una periferia y hoy se ha revertido, hoy diría casi, no sé cuánto será, pero cerca del 70% de la población está por fuera de los barrios y barrios nuevos, así que me parece que también es importante eso en el fomento de la consolidación de los clubes existentes, pero también en el desarrollo de nuevos ambientes y clubes en lugares donde la ciudadanía se va asentando. Mirá, como dato también, la ciudad de La Plata dentro de la provincia de Buenos Aires es la ciudad que más asociaciones civiles, clubes, tiene, la verdad que tiene muchísimos, y si vos me preguntás a mí en relación a este crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad, digo, hoy la ciudad de La Plata y lo charlábamos el otro día conversando un poco de la ciudad, es la segunda en cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires, no muchos tienen ese dato, después de la matanza está La Plata, ha tenido un crecimiento exponencial, claramente como vos decís, ya no es el casco, ya hay dos cordones más, digamos, y ha crecido de manera muy desigual y muy desordenada, y en ese crecimiento desordenado que se traduce directamente en desigualdad social, bueno, los clubes cumplen un rol fundamental, somos la ciudad que más clubes tiene en la provincia, sí, necesitaríamos muchísimos más clubes, esa es la realidad, necesitamos un club en cada rincón, en cada rinconcito, en cada barrio, por más chiquito que sea, son necesarios los clubes generando esas relaciones sociales, ese asociativismo, esa construcción de comunidad que tan bien le hace y que creemos que es tan necesaria en la sociedad de hoy. Así es, y muy bien lo decía, el club también lleva adelante una política de igualdad, es como la escuela pública, en el club no se le pregunta de qué clase social sos, sino que vas a convivir con tu vecino, me parece que eso es más que importante. te quería consultar porque me parece que ustedes como club universitario en esa etapa que vos bien decías que fue muy difícil, pero no solo se quedaron en poner a flote el club, sino que avanzaron en otras acciones que me parece que es de destacar, que creo que es el proyecto educativo, creo que eso es algo para poner de relieve que un club con su tradición, pero que no se quedó solamente en la cuestión deportiva y social, sino que avanzó en un proyecto educativo con lo que significa eso. Sí, total, realmente es uno de los proyectos más lindos que encaramos dentro del club, yo siempre digo cuesta ponerlo en valor ahora porque es muy reciente, nosotros arrancamos el Jardín de Infantes en el año 2016, en el 2018 con los primeros regresados creamos, fundamos el colegio primario del club, todo esto sin que existan ni siquiera los edificios, construyendo, recuperando espacios dentro del club y realmente yo siempre digo que es uno de los grandes hitos en la historia institucional del club que ahora obviamente nosotros en el fragor de la gestión y de seguir adelante el año que viene vamos a estar inaugurando el colegio secundario que estamos arrancando las obras ahora de un nuevo edificio para inaugurar el primer y segundo año el año que viene muchas veces uno no se detiene a pensar de lo importante que es y está bien que sea así pero yo como vos decías yo creo que es un antes y un después dentro del club universitario cuando nosotros impedimos la venta de dos de sus tres sedes porque era así era primero la venta de la sede náutica luego la venta es la sede social y por suerte la sede no estaba en discusión porque es una donación de la provincia que no se puede disponer por suerte pero realmente nosotros planteábamos y digo y ahora lo podemos decir un poco más relajado pero en aquel momento nos trataban de jóvenes de inmaduros de locos de inexpertos porque nosotros planteábamos una salida por lo grande la salida universitaria de una crisis tan fuerte no puede estar achicándonos si no tiene que estar agrandándonos y en ese momento realmente había que tener las cosas muy claras para y estar un poco quizás si en eso un poco loco quizás de amor por el club para encarar un proyecto educativo en ese momento por eso se crea la fundación la cual hoy me toca presidir porque la realidad es que no podíamos administrar en una caja o administración central que estaba concursada que había estado al borde de la quiebra con las cuentas bloqueadas y manejando todo en efectivo era imposible encarar un proyecto educativo de esta magnitud bueno por eso nace la fundación para administrar el proyecto educativo del club universitario así que la verdad que fue una apuesta nada realmente yo creo que con el correr de los años va a ir tomando cada vez más trascendencia porque además cuando arrancamos era muy difícil que la gente bueno se vuelque conozca el proyecto educativo del club que tiene eje en la vida en la naturaleza que tiene eje en lo deportivo que tiene eje en los hábitos de vida saludable que tiene eje en el idioma realmente es un proyecto educativo que hoy es reconocido en toda la ciudad y es recomendado bueno cuando arrancamos fue difícil hoy nos llena suyo y hoy es el motor seguramente del club porque también y hoy lo conversamos antes de empezar a grabar Luis vos me decías bueno pensar los clubes las instituciones en las sociedades de hoy claro y yo mencionándote bueno aquel club universitario que por solo ser el club universitario en La Plata y los socios hacían cola para pertenecer bueno la sociedad cambió aparecieron los clubes urbanos apareció acá mismo en GONED digo Montego Olimpo Megatron Sport Club bueno empresas que empiezan a competir en un rubro que los clubes bueno no somos empresas y también ahí viene el otro desafío modernizar las estructuras del club y sin ser empresa porque nosotros es una discusión filosófica que siempre la damos los clubes tienen que seguir siendo clubes bueno tenemos que mejorar el servicio para poder competir y que los usuarios que para nosotros no son usuarios son asociados no se vayan a la pileta de Megatron a la pileta de Olimpo y a todos esos lugares bueno tenemos que cada vez dar mejores servicios y de alguna manera refundarnos ¿no? y la verdad que ahí nosotros en el colegio encontramos realmente la llave de lo que va a ser el club universitario del futuro ¿no? sosteniendo han crecido muchísimo los deportes se ha sostenido lo social pero lo social ha venido de la mano del proyecto educativo porque los chicos que vienen al colegio están 8 horas en el colegio del club y nosotros tenemos medido que más del 90% salen del colegio y se van a hacer un deporte en el club por cuanto transitan sus jornadas diarias en el club y las familias que no son en su gran mayoría gente que ya convivía dentro del club nada encontraron un ámbito de convivencia que son los primeros fanáticos del club y son los que hoy habitan y hacen que el club de esos 2.500 que te mencionaba cuando nosotros nos tocó asumir hoy estemos en ya pisando los 3.500 3.800 socios activos más toda la comunidad educativa que hoy ya son casi 1.000 o 1.200 personas y que va creciendo de manera exponencial en los años que vienen para adelante así que la verdad que con muchísima expectativa de administrar todo un nuevo problema que es mucha cantidad de gente dentro del club adaptar las instalaciones porque realmente el club y yo lo cuento otro gran hito de gestión que nosotros tuvimos que para mí es el más importante es haber cortado 27 años consecutivos de déficit operativo imagínate para cualquier organización que 27 años consecutivos el club no le den las cuentas y pierda y pierda y pierda y se generen sobre esa pérdida esa deuda intereses y multas bueno ese era la vida el club el club se estaba muriendo de a poco era un cáncer terminal que lo hemos logrado revertir y que nos queda la última etapa y esto también siempre lo cuento porque la gente ve lo lindo que está el club y dice bueno ya está lo salvaron no nos queda la última etapa del saneamiento total que bueno que es de alguna manera buscar la manera de qué manera nosotros pagamos la deuda histórica que quedó porque la deuda histórica si bien nos generamos más nosotros hace 3 años que el club nos genera más deuda bueno quedó una deuda histórica millonaria que es con la FIB que son cargas y contribuciones que nosotros tenemos que pagar sí o sí y bueno que parte de otro de los proyectos que tiene que ver con la sede social de calle 46 en donde va a pasar a ser una sede netamente social y ya no el deporte vole que funcionaba en la sede social y que va a pasar también a la sede de gonet que es el único deporte que no convivía en la sede de gonet bueno ahí vamos a tener que disponer de solamente una parte de la sede bueno para poder hacer frente a la deuda histórica que no nos tenemos que olvidar que nosotros seguimos en un proceso judicial que la verdad que nos benefició mucho pero bueno para terminar de salir de ese proceso judicial que la ley de salvataje de entidades deportivas tenemos que terminar de pagarle a los acreedores así que en esa última etapa estamos y bueno pero la verdad que transitándola de una manera muy ordenada planificada y cumpliendo los pasos que nos fuimos de alguna manera proponiendo bueno realmente escucharlo a Marcelo Galán es escuchar esos dirigentes soñadores soñadores con un alto compromiso con su institución pero con un alto compromiso social que creo que estas nuevas generaciones que se están haciendo cargo de los clubes van a hacer que esas antiguas pero jóvenes instituciones cumplan ese rol que nos planteamos todos así que te agradecemos Marcelo para Radio Universidad el tiempo que nos has dedicado y seguramente seguiremos viéndonos bueno Luis un gran gusto para mí la charla bueno en términos del programa y con vos personalmente sabés que bueno la relación que tenemos de hace años así que siempre es un gusto charlar así que bueno a disposición para cuando sea y muchas gracias por el espacio la charla la charla la charla la charla la charla Gracias.